Verbos, curso lengua de señas colombiana Verbos Verbos Diferente Diferente Todos 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 Cada uno Cada uno Cada uno Cada uno Algunos Algunos Mucho Mucho Nunca Nunca No hay No hay Siempre Siempre Poquito Poquito Poco Poco Otro 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 Jugar Jugar Esperar 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 Comunicar 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 Respetar 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 Decir 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 Difícil Difícil Pensar 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 trabajar, trabajar, hablar, hablar, buscar, buscar, querer, querer, tener, tener, responder, responder, castigar, castigar, olvidar, olvidar, caminar, caminar, apoyar, apoyar, ayudar, ayudar, encontrar, encontrar, atención, atención. Verbos, curso Lengua de Señas Colombiana, producido por el servicio de accesibilidad digital de la Fundación Todos Podemos Ayudar en alianza con Fundesor.